Más de 12.000 personas participaron del simulacro de aluvión, desborde del río de las minas en Punta Arenas. Así se vivió el simulacro de aluvión este 29 de septiembre a las 11.30 horas con la alerta del sistema SAE, mensaje que llegó a los celulares. Estudiantes de colegios, liceos, jardines infantiles y trabajadores del sector costero y centro de la ciudad fueron parte del simulacro. El transporte de locomoción tuvo que tener paciencia por el corte de las calles asignados como punto de encuentro. Somos de Jardín Pequeño Artista, mi nombre es Camila Saldivia, soy la directora. ¿Dónde se encuentra ubicado el jardín? Nosotros estamos aquí en Maipú, a mitad de cuadra. Nosotros lo conversamos, lo socializamos a principio de año, en caso de emergencia, lo que pasara y hoy día lo llevamos a cabo, una conversación primero con las tías y luego hemos practicado con las cuerditas, el salir a dar vuelta a la cuadra y finalmente resultó súper, súper bien, súper a menos los niños como los ven, súper tranquilos, nadie ha soltado su cuerdita, así que súper, súper bien, ha sido súper bueno. Antonella, ¿de qué curso eres? Segunda que yo es. ¿Qué te parece? ¿Ya habían hablado sobre el tema de la vacuación? ¿Cómo lo iban a hacer? Sí, ya habíamos hablado de la vacuación en la vacuación. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué es lo que se coordinó? Se coordinó la salida de la vacuación y todo eso. El banderín, el salido, para la fila. Por ejemplo, tú llevas el banderín, ¿qué significa eso? Tienen que seguir también. Sí, tienen que seguir. Karina, de este Greenfield College, profesora de inglés. Oiga. Estamos con Kinder y Freak Kinder. Oiga, al igual que la vez anterior, cuando se hizo este simulacro, ¿se acuerdan? Pero los carritos de supermercados igual cumplen su función. Sí, siempre hay que ver la seguridad de los niños, ¿no es cierto? Y de cualquier manera, con los recursos que se tengan, ver primero la seguridad de los chicos, que es lo más importante. ¿Cierto? Oiga, usted agarró el carrito. ¿Cuántos niños puedo meterlo? Somos dos con movilidad reducida, Prekinder y él es de Kinder. No sé, por lo menos de nivel preescolar somos dos. A nosotros nos avisaron ayer. La avisaron ayer. Estaba avisado. Fue sorpresa porque me había olvidado, pero estábamos avisados. ¿Ahora va a tener que armarse de paciencia junto con su pasajero? No, hay ningún problema. Son cosas que tienen que realizarse. La evaluación preliminar se realizó a las 11.45 por parte de las autoridades en Avenida España con calle Waldo Seguel. Hubo harta preparación, tanto de Serenia Educación, que estuvo trabajando con los distintos establecimientos educacionales, con los jardines infantiles, pero también desde la Serenia Economía, que estuvo trabajando con las empresas, con los negocios, con el papel de Serenia Hacienda, que estuvo trabajando con los bancos, contándole esto para que se esté preparado. Desde los distintos oficios del sector público, empezando en la zona de vacunación, se está preparado para esta situación. Y de manera de mostrarle la importancia de participar de este simulato, las ventajas que tiene, verlo como una oportunidad para poner a prueba los distintos planes, que permitir hablar de esto, durante esta semana estamos realizando, de ponernos en el caso de una posible emergencia, de ponernos a conversar acerca de los planes de evacuación, de cumplir medidas preventivas. Y creo que en ese sentido hay mucha riqueza de este ejercicio. En aproximado, por un sistema básico, ¿no es cierto?, de identificación de personas por metro cuadrado, que son cuatro personas por metro cuadrado aproximadamente, estimamos que en los seis puntos de encuentro arribaron 12.470 personas aproximadamente. Eso es un muy buen resultado, habíamos hecho un cálculo de 12.000, eso indica que nuestras estimaciones estuvieron bastante acordes. Ahora, ya la pregunta que viene, ¿no es cierto?, ¿cuál es el balance? Es importante destacar que todavía hay un trabajo de cierre de círculo, como lo dijo la delegada, respecto de las lecciones aprendidas de esta actividad. Por lo tanto, tenemos mucho que mirar, mucho que preguntar a nuestros, porque estaban, ¿no es cierto?, de definados, de hecho, a la espalda de ustedes, tenemos evaluadores del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, que nos van a entregar información con la cual nosotros vamos a mejorar esta actividad. Simulacro que concluyó con un mensaje entregado por el sistema SAE a los celulares. Cabe de indicar que gran parte de las empresas de Ritei, trabajadores del aseo y personal del cobro de estacionamientos, no se sumaron a este simulacro. Gracias. 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 Gracias.